¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Tenemos una recomendación más esta semana. Uno de nuestros sellos favoritos de reediciones africanas es el sello francés Hot Casa, que bueno pues lleva activo varios años y pues hemos tenido varias de sus ediciones por acá, sobre todo muy enfocados como al Afrofunk, Disco, Afrobeat y bueno pues tenemos algunos títulos de ellos acá en la tienda. Precisamente la recomendación de esta semana es este, el Wake Up Your Mind de Jonny Hastrup. Jonny Hastrup que pues es uno de los músicos más importantes de Nigeria del siglo pasado. Digamos que en su banda tocó Fela Kuti antes de que creara los Kula Lobitos y bueno por su parte Jonny Hastrup era nieto me parece de uno de los miembros de la Casa Real de Nigeria y bueno pues desde muy pequeño estuvo expuesto a las influencias del sonido americano, viajó a Londres, en Londres tocó en la banda de Ginger Baker, una banda en donde sustituyó al amo del blues inglés psicodélico Steve Winwood. Jonny Hastrup tocó los teclados en la banda de Ginger Baker como les decía y bueno pues en Nigeria regresó, hizo varios discos pero este es su disco más celebrado, el Wake Up Your Mind, es el disco también que pues digamos que cruzó hacia otros mercados, hacia otros mercados en occidente, es uno de los primeros discos que tiene ritmos de Afrofunk y Afrobeat que fue exitoso en occidente, así es que bueno pues es un disco muy importante, es un disco muy importante para la carrera de Jonny Hastrup por supuesto pero también para que bueno pues otros mercados como el mercado en los Estados Unidos, el mercado en Europa se familiarizaba con esta clase de ritmos. El sonido del disco pues es justo eso, mezcla disco, Afrofunk, Afrobeat y bueno pues a Jonny Hastrup también se le conoce como Soul Brother Number One en Nigeria que es un sobrenombre que pues de alguna forma estará influenciado porque es el mismo sobrenombre que se usa para llamar James Brown, existe como esta cuestión en donde pues no sabemos a ciencia cierta que influyó primero a quién, si James Brown o los músicos del oeste africano o el sonido de Fela Kut de James Brown, en fin, que nunca sabremos, tampoco importa pero bueno pues es una de esas preguntas que siempre nos planteamos. Tenemos copias de este Wake Up Your Mind, gran disco de Afrobeat, Afrofunk, disco, reeditado por Hot Casa, el sello francés, espero que les haya gustado esta recomendación y nos vemos la próxima semana.